La evolución hacia la industria 4.0 propone nuevos retos asociados a la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las empresas ser más competitivas. Dichas soluciones pasan por definir nuevos procesos de fabricación inteligentes que resulten más eficientes, con mayor calidad y que al mismo tiempo reduzcan costes. Este tipo de fabricación es posible gracias a la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías de Big Data, Machine Learning y Business Intelligence. El proyecto Plasmatic aborda las principales dificultades que encuentra la industria del plástico a la hora de incorporar procesos más eficientes para definir nuevos procesos y proponer soluciones. Para ello, Plasmatic se plantea tres objetivos concretos. El primero, conseguir la fabricación sin averías, mediante la detección temprana del comportamiento anómalo de los mecanizados. El segundo se centra en obtener los procedimientos necesarios para la fabricación inteligente, de manera que se pueda predecir el desgaste de las herramientas y componentes estructurales de las máquinas sin comprometer la calidad del producto. Por último, lograr la fabricación óptima, de acuerdo a la recomendación de actividades de mantenimiento y la reducción de los tiempos de parada. El principal reto al que se enfrenta el proyecto se centra en prever cualquier irregularidad. En este proyecto se pretende, mediante la instalación de un ecosistema de sensorización, detectar aquellas anomalías que son ya conocidas y que no hemos sido capaces de predecir, y aquellas anomalías que son totalmente desconocidas en el proceso de inyección. Los sensores en los cuales hemos trabajado para el proyecto son sensores para medir los esfuerzos en aquellas partes estructurales de la inyectora. En este caso, para medir los esfuerzos que son capaces de soportar las barras en la unidad de cierre. El proyecto ha contado con una fase de demostración llevada a cabo en la empresa Faperin, dedicada a la fabricación de piezas, conjuntos y subconjuntos mediante la inyección de plásticos. El ecosistema de sensorización, desarrollado en colaboración entre ETI y AIMPLAS, permitirá la digitalización y comunicación del funcionamiento de los diferentes componentes estructurales y herramientas de una inyectora de plástico. En este proyecto hemos incorporado tecnologías basadas en Big Data para la recogida de la información que genera este tipo de inyectoras, para su almacenamiento, para su procesado y para su análisis. En este contexto, lo que hacemos es aplicar técnicas basadas en inteligencia artificial y estadística, que son capaces de aprender automáticamente lo que sucede normalmente en este tipo de inyectoras. De esta forma, podremos detectar automáticamente situaciones inusuales que se puedan producir en un ciclo de inyección. Estos datos nutrirán el sistema de mantenimiento predictivo avanzado de cara a optimizar procesos, aumentando la calidad de los mismos a la vez que se ahorran costes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!